hola chicos bienvenidos al episodio número 4 de el pikmin vamos a continuar con este juego que hoy parece que nos toca contra un jefe o eso parece que me quedé con la idea de jefe desde el episodio pasado el sector 1 zona de peligro entre la maleza ok a veces viene el jefe a ver qué tal están los jefes en este juego a esto que me maten por favor bueno no bueno pues no sé por lo divertido bueno que tiene divertido que me te maten vamos a ver que esto es la maleza si parece un jefe ahora hola pikmin ok jefe número uno del juego enemigo más bien ok esa es la vida perfecto vámonos tengo muchos de cuidado que no quiero que los coma la maldición esto puedo pasar por debajo de sus pies no le estoy haciendo daño a ver en el ojo a ver a ver toma voy a ver si puedo pasar por abajo de él toma 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 mira con el pegan hoy vengan ok entendí más o menos se los comió no ya tiene más o menos tengo que darle en la espalda así que perfecto ok cuidado que voltea t ok le tengo que dar en el ojo para que se distraiga vamos y está bien vamos apoyo moral y vamos ok venga cuidado porque viene me digo a ver a unos pues está fácil no lo tengo que pegar en el ojo y luego se distrae y me voy por la espalda perfecto a ver normalmente la tercera es más difícil así que vamos pues no estuvo más fácil ya está wow va a brillar y explotar wow un trofeo ah pensé que lo podía recoger pues lo más fácil de lo que esperaba solo me tomó 15 segundos darme cuenta lo que tenía que hacer ah uy como cuspo eso en la nave quién sabe a ver perfecto uy ahora qué pasa hola hola informe 100 de o mil perfecto que tengo 4 mil ok hay 100 pigmin en el parque eso en el parque no lo entiendo mucho según entiendo que bueno lo que entiendo es que van a recoger los pigmin lustronio pero no sé la verdad me metí no había nada están recogiendo pasto a ver detectó una considerable reserva de lustronio en un sector cercano parece que es una zona muy pantanos espero que haya traído el traje de baño capitán de pantano en pantano traje de baño bueno río bueno no sé sector 2 ahora vamos al 2A lago es que es que está letrita ok aquí supongo que va a haber pigmin azules que dan los del agua hola pues si está muy pantanos puedo nadar pues si pues tengo traje así que no no hay problema uy como bajo aquí ok lo puedo mover libremente ya hola caballitos ok este nivel me está gustando mucho y eso que no me gustan mucho los niveles del agua hola hola corran del hipocampo como se llama hipocampo los caballitos de mar me dice hablando de caballitos de mar que yo hice un caballito de mar en bueno un cuadro de caballitos de mar como trabajo de un proyecto en la escuela ah tengo que llamar entonces dice un compañero ah existe un hipocampo algo así dijo hipocampo entonces nos quedamos como que 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 eh no leí que es buena idea tener algunos en el grupo en caso de que nos toque lanzarnos al agua ok porque los otros los otros no se meten ok vamos para acá hola ok cuidado con eso bueno las burbujas no matan así que perfecto bueno no sé por accidente ¿qué? lol si es gigante vamos mejor no me hace lo que eso we 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 cuidado con eso pigmeel que toma cuidado vámonos a ver cuidado porque ah ya si lo puedo matar toma 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 mejor no porque tiene mucha vida no lo vamos a estar mediada tratando de matarlo toma caballito toma ay ok perfecto un silbato vamos por él yay pues espérate aquí hay más pigmen azules que nos vendrían bien ahora hmm we 10 de 10 los clavados eh ya cuando tocas el silbato jaja a ver vamos por abajo como llego al silbato a ver acá vean esto perfecto we espérate 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 por aquí con cuidado esa cosa no me da eh mucha seguridad que digamos perfecto aquí estoy aquí estoy necesitan agarrarlo ok eh amplificador de silbato no de silbados no ok amplificador de silbidos ah silbados what the fuck vámonos uy hola vámonos no que no se los coma por acá uy ok una pasta de dientes con el gat digo que a ver como llego a ver vamos por aquí oh oh cuidado con eso eso no me gusta por acá espérate ah pues no llego tan lejos jaja eh como llego así ah menso eh no llegan hay como una pared ya vamos yay perfecto guay soy una puerta op digo que abrillantador de cohetes en serio vámonos ay reboteño curioso au hay que ir para abajo vamos 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 que hay una vida espérate deja que baje eso adiós y acá ok de aquí venía no vamos por aquí creo que hay muchos caballitos uy ok hay una vida ahí que no hace falta pero bueno la dejamos ahí por si acaso mira pigmin wow cuidado con eso eso no se ve amigable eh puede llegar no no puedo usar el propulsor ok con cuidado a ver espérate ok vamos a seguir me acabo de dar cuenta de que si apretamos l o r activamos el mapa mira en la pantalla táctil digo para táctil en la pantalla de arriba a lo cual viene bastante bien pero no se si dejarlo o no lo dejo es que tapa toda la pantalla y pasan cosas en la parte de arriba y se me pueden saltar algunas cosas así que mejor lo dejo así a ver vamos rápido wow vamos ok hay una cueva bueno no se por qué digo cueva es una entrada vamos ok hola fase de bonus cuidado que vean unas cosas ahí a ver agarra todo lo que puedas de una vez a ver bien me persigue ay si vámonos ok perfecto entramos a ver vida aquí que no necesitamos la guardamos pero yo quiero esto y aquí si vamos vamos bien oh wow bastante me falta un tesoro no sé dónde puede estar pero parece que vamos como en la mitad así que no hay tanta apuración a ver por arriba por espérate que me paje eso toma 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 adiós vamos ok ahí está el objeto espérate voy a esperar un poco vamos de hecho este nivel de agua me gusta más porque siento que tiene más libertad de movimiento o sea en los niveles normales es de nada más de lado aquí te pueden mover para donde quieras a ver espérate ah bueno no llega tan lejos vámonos hola adiós oh oh ok ya estamos cerca supongo que la salida toma si ya estamos saliendo perfecto uy ay espero que no se me olvida ninguno según yo no uy me estoy preguntando cuántos amigos se pueden poner en el juego después voy a investigar después a ver si igual no tengo todos son los amigos así que va a ser imposible conseguirlos todos pero bueno ok bien uy ya tengo 5000 casi llevan los 6000 que decía en el episodio 2 no dijo algo de 6000 o bueno no sé algo me había dicho la navesita uy ok 3 perfecto todos los no no conseguí todos ah bueno ok 2B perfecto bueno hasta aquí lo vamos a dejar no sé cuánto tiempo yo ajaja me acabo de dar cuenta que el video duró bien poquito podemos hacer otro nivel decía 12 minutos ajaja ok podemos hacer el siguiente nivel que es el sector 0 eh 0 zona B cascaras serenas de la de Pokémon y voy a grabar después de esto mi Topia pero eh se hace que voy a grabar nada más uno siempre grabo dos de cada uno por si acaso bueno siempre desde ayer wow es que está haciendo mucho calor y tengo la ventana cerrada porque está haciendo mucho escándalo afuera y siendo que si sigo grabando me voy a morir así que mejor lo dejo más un rato y así pero ahorita quiero terminar este nivel adiós ok me tengo que tirar weee vamos súper rápido bueno súper súper rápido no verdad pero aquí nada vamos 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 tampoco es que afecte mucho esta agua pero espérense es que pienso que puede haber uno algo oculto por ahí con eso que va todo rápido se puede ir ok aquí puedo y a ver si sabía en la demo había algo así que se me pasó ajaja y que hago ok no me puedo caer de cuidado prohibido caerse otro anillo y es el tercero que conseguimos complemento como jactancioso ok primera vez que escucho esa palabra a lo mejor dejo cosa a ver baja deja que se voltea ah ni puede saltar vámonos hola pikmin pikmin aquí estoy guau qué pasa más pikmin hola we perfecto ok sigamos bajando una babosita cuidado porque se hacen picos y es un problema a ver guau vamos ok que nos lleve el agua vamos más yo tengo 12 ¿no? sí y aquí ¿puedo pasar? nada ok cuidado con eso vámonos guau que nos persigue que es indiana y igual lo podemos matar o sea digo para que nos hacemos mensos y mejor lo matamos ya hay perdidos que menso mejor hubiera escapado no a ver aquí no hay nada a ver ok ya podemos nadar perfecto ole a ver yo quiero ir para acá no hay nada pero acá tampoco podemos ir así que nos fregamos no 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 ay que menso me trazo metal ahora sí ay perdí un montón ahí mega fallo ah pero aquí están bueno unos nueve vamos 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 es que menso no sé por qué pensé que sí lo podía matar toma eso es por mis amigos digo a ver ya estoy esto por si acaso no sé uy agarro todo esto vamos ok aquí no hay nada tampoco cuida con eso ah había algo aquí ni se veía por el fondo uy aquí hay algo seguro uy no he encontrado ah no iba a decir no he encontrado ningún tesoro pero sí ya llevo uno así que me relajo un poco a ver aquí no hay nada aquí no hay tesoro pero hay un enemigo ese lo tengo que matar vamos bien adiós ah saltó algo perfecto ok no todo en este juego es de ok bueno no sé si lo dejé bien bye vámonos segundo ni sé que era eso ni me fijé ok los pigments se vuelven locos ahí vámonos cuidado con eso adiós adiós con permiso ok ya salimos del agua qué bueno espérate que me voy sin los pigments ajá aquí se ve algo sí ah como lo sabía que tampoco era tan importante verdad pero bueno a ver una entrada quiero saber cómo llego ahí bueno vámonos acá habrá algo holi hola ah teléfono wow a ver si puedo sabes que no tengo todo no me faltan rayos venga cómo consigo más a ver si hay más por acá pero ah me faltaban tres ¿no? a ver si consigo pero lo veo complicado ahora cuatro más es justo los que necesito o son los míos ah buh pensé que eran nuevos toma ahí hay más espérense ¿cuántos son? cuatro bien eh perdí uno ¿qué? vamos y ahí justo vamos vamos mi celular de última generación oh o de transmisor plegable ok plegable que no se lea te cuida con eso cuidado aquí ya les puedo matar eh déjenlos no me pegó rayos este se fue devolvió este es un problema eh este es un mega problema ok ok plegable eh que mega problema perdí todos y es que los mendigos mosquitos los distraje wow me distraje más bien bueno vida 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 ese sí lo ha quedado cuidado eh yo no voy a volver corran déjenme moscos feos corran pigmen corran ok perfecto uy perdió un montón de pigmen este capítulo va en honor a los pigmen perdidos digo que si estaba grabando a lo mejor no estaba es que como cuando quité el video que me despedí dije vi el tiempo dije 12 minutos y luego me quedé un tiempo en el nivel como quieto porque hice una pausa entonces sea menos de 12 minutos ok al menos conseguimos todo llegué a 6.000 a ver qué pasa han llegado 7 pobrecitos seguido a ver qué me dicen a ver ya tenemos un total de 6.000 unidades de lustronio capitán el esfuerzo ya está dando frutos además logré ajustar además logré ajustar el medio de energía de su traje espacial y lo aumente a 4 ¿qué es eso? ahora podría explorar con mucha más tranquilidad y eso no es todo si llegamos a 10.000 unidades de lustronio podría ser todavía más cosas wow ok me faltan 4.000 no está mal el 3C wow ese se ve diferente bueno vamos a grabar sí el episodio por aquí espero que les haya gustado voy a ver qué es esto después pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos adiós no está mal no está mal Gracias.